¡Hola a todos! ¿Están en el canal H2O? Yo soy Archum. Yo soy Barbina. Y yo, Stacy. Y hoy vamos a grabar los TikToks más aterradores. El que grabe el TikTok más aterrador ganará mil dólares. ¡Wow! Chicos, esto es genial, pero ¿quién decidirá de quién es el mejor TikTok? Si grabamos aterradores y horribles TikToks, entonces los jueces también tienen que ser horribles. ¿Horribles? Vamos a empezar ya. Me está dando miedo. Vamos, las reglas del juego son muy simples. Tenemos un tablero mágico que va a decidir sobre qué tema vamos a grabar. ¿Y qué tal si lo inventamos? Pues yo no creo en los fantasmas. Chicos, creo que alguno de ustedes no se ha suscrito ni ha dado me gusta. Y eso ha molestado a los espíritus. Chicos, mejor no enfademos a nadie. Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y por favor, denle me gusta. ¡Horribles! ¡Horribles! ¡Oh! ¡T! Eso es, grabaremos Tik Toks de trucos. Chicos, me he preparado muy seriamente para este video. Creo que Artyom lo recordará por mucho tiempo. Para esto necesitaremos un cuchillo, una zanahoria y... Ahora lo verán ustedes mismos. ¡Artyom! Sí, Stacy, ¿qué quieres? Me estás distrayendo. Para grabar un buen desafío, primero hay que tener llena la panza. Vamos, yo haré una ensalada y tú un bocadillo. Oh, me gustan los bocadillos. Ahora comeremos. ¡Ay! ¡Duele, duele mucho! ¡Artyom, mi dedo! Nastia, ¿no es un dedo de verdad? ¡Artyom, es una broma para el Tik Tok! Por culpa de tu broma, casi se me para el corazón, Stacy. ¡Pero qué buen Tik Tok ha salido! Stacy, ahora grabaré un Tik Tok que se te van a poner los pelos de punta. Inténtalo. Chicos, se me ocurrió una cosa genial. Será el mejor Tik Tok del mundo, pero para eso necesito la ayuda de un mago de verdad. Parece que ha llegado. Buenos días. Buen día. Bueno, ¿haremos magia de verdad? Por supuesto, soy un mago. Dime que tienes todo bajo control. Claro. Pero tendrán que apagar la cámara. Lo que va a ocurrir lo sabrán más tarde. Chicos, ahora vamos a hacer un truco de verdad. Se me ocurrió un Tik Tok genial con comida. Para eso necesitaremos huevos y chocolate. Nuestro huevo mágico está listo. Ahora necesitamos a Artyom. ¡Artyom! Sí, ¿qué pasa? Te he preparado una sorpresa. Toma. Wow, súper. Me gustan las sorpresas. Muérdelo. ¿Qué es este truco? Un truco muy genial. Además, Artyom, los huevos son saludables. ¿Acaso ya están todos en mi contra? Bueno, hemos terminado el primer desafío. Y ahora nuestros jueces van a decidir cuál desafío ha sido el mejor. ¿Dónde encontraste a estos jueces? ¿Cómo van a juzgarnos? La verdad, nos encontraron ellos y van a juzgarnos con la ayuda de la magia. Si la bola se pone verde, significa que es un más. Y si se pone roja, un menos. Chicos, la verdad es que estoy un poco nerviosa. Stacy, no te preocupes. Yo seré la primera. Parece que está bastante bien. Aún no has visto el mío. Bueno, jueces, valoré mi TikTok. ¡Hurra, hurra, hurra! No pasa nada. Vamos a ver mi TikTok. ¿A quién se le ocurrió esto? ¡Qué horroroso! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! Es un buen TikTok, Stacy, pero el mío es mucho mejor. Eso ya lo comprobaremos. Jueces, voten ahora. ¡Es un buen comienzo! ¡Es un buen comienzo! ¡Pero cómo es posible! ¡Mi TikTok fue mucho mejor! No pasa nada. Recuperarás los puntos. Toma, Artyom. Pon tu TikTok. Ahora les enseñaré cómo se graba un TikTok. ¡Vaya TikTok! ¡Ah! Sí, así es como hay que valorar mis TikToks. ¡Sí! ¡Sí! Ahora mi TikTok seguro tendrá millones de visitas. Eso ya lo veremos. Bueno, chicos, vamos a elegir el siguiente tema. M. O. V. I. ¡Exacto! ¡Es Moody! ¡Película en inglés! ¡Oh, sí! Stacy, vas a perder otra vez. Conozco las películas más aterradoras. Eso ya lo veremos. Chicos, he preparado un TikTok especial para Artyom. Vamos a grabar la escena más aterradora de la película El Aro. Esperemos a Artyom. ¿Quién es el mejor bloguero? ¡Exacto, yo! ¿Y quién ganará este desafío? Sí, también yo. ¡Ah! 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 ¡Chicos! ¡Se asustó como una chica! Si les gustó mi TikTok, denle en me gusta y suscríbanse. Chicos, así se hacen los mejores videos para TikTok. Ya le hice la broma, Artyom. Solo queda Stacy, chicos. ¿Conoce la película Scream? Ahora voy a hacer el papel principal. Chicos, ¿vieron algo? Chicos, parece que hay espíritus aquí. ¿Qué TikTok puedo grabar? Me pareció ver algo. Stacy. ¡Ah! ¿Quién eres? Soy yo, grabando un TikTok. Barbina, ¿qué bromas son estas? Bromas de nivel. ¡Ah! ¿Se asustaron? Pero soy yo, Artyom. Quiero asustar a las chicas con el personaje de It. ¡Shh! Están ricas. ¡Uh-huh! ¡Shh! ¡Hola! ¡Ah! Chicas, esperen. Soy yo, Artyom. Sus reacciones fueron increíbles. ¡Llegó la hora de votar! Vamos a ver quién tiene el mejor TikTok. ¿Quién es el mejor bloguero? ¡Yo! ¿Y quién ganará el desafío? ¡También yo! Stacy me asustó tanto. Lo sé, Artyom. Bueno, jueces, voten. ¡Sí! Bueno, aún queda el último. Veamos. Sí, ese es el resultado. Estaba segura de mí misma. Sí, Nastia. Espera. Aún no ha visto mi TikTok. Tic-Toc. Stacy. ¡Ah! Admito que no es un mal TikTok, pero de todas formas el mío es mejor. Aún no han visto mi video. Ahora lo comprobaremos. ¡Vamos, voten! Sí. ¡Sí! Bien, Stacy. ¿Chicas, están listas para mi TikTok terrorífico? Tampoco es tan bueno, Artyon. Ponlo ya. Ya veremos. ¡Hola! Creo que no hace falta comentarlo. Sí, sí. Vamos, Verde, vamos. ¡Sí! Chicos, eso no es justo. Tenía el video más aterrador. Artyon, los TikToks no tienen que ser aterradores, sino interesantes. Chicos, ¿qué videos prefieren? ¿Aterradores o interesantes? Pónganlo en los comentarios. Chicos, me dan miedo esos espíritus. ¿Y si no hacemos el TikTok? Barbina, ¿acaso te estás rindiendo? ¿Yo? No creo en los espíritus. Me preocupo por ustedes. ¿También lo oyeron? Ajá. Vamos a elegir un tema nuevo. T T O R Tor No es Tor, sino Top. ¿Qué significa? Creo que solo tenemos que grabar el mejor video. Chicos, escriban en los comentarios cuál piensan que es el mejor TikTok y por supuesto lo grabaremos. Ahora vamos a grabar. Vamos. Chicos, ahora grabaré un TikTok del que seguro se van a reír todos los jueces. Para eso necesitamos esta cosa y crema batida. ¿Y qué voy a hacer con todo esto? Lo sabrán ahora. Está listo. Ahora tenemos que esperar a quien le dé hambre primero. La verdad es que pienso que será Artyom. ¿Qué piensan ustedes? Escríbalo en los comentarios. Sí, a reponer fuerzas y luego grabar TikToks. Hola, ¿por qué no estás grabando el video? Sí, grabaré cómo vas a comer por décima vez. Seguro será el mejor TikTok. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué clase de broma es esta? Las mejores bromas, Artyom. Las mejores. ¡Ah! Tengo que lavarme. Chicos, lo más importante en este video es la edición. Y además es muy importante colocar bien la cámara y grabar las escenas correctas. Bien, ahora solo queda montarlo bien y va a quedar. Chicos, las chicas ya me tienen harto con sus bromas, así que por eso les voy a hacer la mejor broma. Hoy soy el DJ de la fiesta. Solo queda esperar un poco. Artyom, sácame algo para comer. Claro. Toma. Buen provecho. Artyom, ¿montaste una fiesta? No, decidí grabar el mejor TikTok que conseguirá millones de me gusta. Eso ya no tiene gracia. Bueno, ha llegado la hora de votar. Vamos, Stacy, tu video primero. No, 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 no. Esta vez empiezo yo. No, 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 no. Barbina, al parecer no sorprendió a los jueces. Sí los sorprendió. Ahora voten. ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! 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 Verde, verde. ¡Yo gané! ¿Cómo es posible? ¡Tres verdes! ¡Te alegras demasiado pronto! ¡Vamos a ver mi TikTok! Stacy, ¿cómo lo hiciste? Es un secreto. Un secreto. Bueno, voten. ¡Sí! ¡Verde! Empezamos muy bien. ¡Sí, sí! ¡Sí! Chicos, se los dije. No tienen oportunidad. Ahora lo veremos. Vaya video. Tienen que conseguir un millón de visualizaciones. Vamos, jueces. Voten. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Sí! Por lo menos uno verde. Por favor, vamos. ¡Sí! En este desafío perdiste y Nastia y yo ganamos. Yo creo que yo gané. ¿Y qué tal si los suscriptores deciden? Chicos, escriban en los comentarios quién creen que grabó el mejor TikTok. Y no olviden de darle a me gusta y suscribirse. Adiós, adiós, adiós. ¡Adiós! Adiós. ¡Gracias!